Si no tienes tiempo para escuchar la Palabra de Dios, puedes seguir deslizando, yo no me molesto, aquí espero. Uno, dos y tres, te quedaste. Padre, gracias por la maravillosa persona que se pudo quedar. Dios te dice en Mateo 7,7, Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide, recibe, y todo aquel que busca, haya, y al que llama se le abrirá. Te dice el Señor, sigue buscándome porque me vas a encontrar, sígueme llamando porque yo te voy a responder. Yo he oído tus oraciones que has hecho en lo secreto, no te preocupes, porque pronta respuesta traigo a todas ellas. Te dice el Señor, voy a recompensarte en lo público. Quiero que sepas y entiendas a través de este video, te dice el Señor, que tú eres mi hija amada, mi hijo amado, yo cuido de mis hijos, aunque este proceso te esté afligiendo, te dice el Señor, yo te voy a librar de ello. Esto será momentáneo, no se compara en nada con la gloria postrera que será vista a través de tu vida. Si tú lo crees, coméntame y comparte este video. Dios te bendiga.